Música Como si se arreglan los años Los gatos que entran por las calles Que ya me espera gustoso Y trabajo en mi pasión También mi mejor pasatiempo Me voy a usar por mayor Y a todos los dejo contentos Para no ser tanto alarde Señor soy traficante Armas, kilos y libretas Ponte la mano por tierra Saben que bolsas de guerra Y que nunca se me adora Desde que sepa seré vivo Llega la voladora Música Siempre fuera de la ley Siempre quedan tanto las reglas Cada quien lo hace a su modo Yo así seré hasta que muera El estilo bien arraigado Y viaja mi linda tierra Música El marco y el extranjero Ya saben estoy efectivo Solo dame una llamada En caliente los atento Yo no tengo que retiro Quieres más que el calotrino Música Yo no soy el más famoso De carteles que en la droga Pero vendo muchos kilos De la reina y de amapola Yo he sido muy diferente Cuando no llores de la moda Tengo muy buenos cotas En la unión americana Y también en las fronteras Todo el temor de al lado Yo me he cruzado las líneas En la mano en la mañana Música Me nombraré diferente Porque así tengo mi modo Traigo buenas armas Para defenderme eso es todo Cuando llevo mis paquetes Los que me han dado un tesoro Música Yo conozco bien la sierra Y los caminos rurales Muchas veces me he encontrado A los de los federales Pero me ven diferente Cuando llevo a saludarles Música Yo he transportado por aire Por mar y por carretera En la tierra hay muchos héroes Y en el agua en la costera Solamente en las alturas Ha sido menos la guerra Música 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 La gente es verde y se ve En los estados creados Esto es como pan caliente Y se Traigo una puerta y salvo Es mi mejor compañera Yo no me asusto nada Imagina que no me detengo Ni un poder No me asusto nada Porque mejor me lo creo Todo se puede En los estados creados Porque se puede Percibó Eso se puede Reservar También te va a desmatear Lo has pedido Lo has perdido Y con todo lo he pedido ¿Qué es lo que me sirve? No te voy a desmate No me asusto nada ¿Tienesя a un gran erie? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que te llamo? Quiero decirle a todos ¡o Warren recognized! ¿Qué es lo que te petite ¡Suscríbete al canal!